... Tenemos la inauguración por parte de José Pastrana, que es el vicepresidente de la Fundación Foment de Turismo, que nos va a hacer una presentación sobre Menorca. Cuando quieras, José. Hola, buenos días a todos. Se me escucha. Bueno, perfecto. Pues nada, os voy a hablar un poco de la isla de Menorca, que además de ser vicepresidente de lo que es la Fundación Foment de Turismo, además soy consejero de Economía y Territorio de la isla. En principio os vamos a hablar un poco de lo que es Menorca y de lo que es el enfoque de la sostenibilidad de Menorca. Creo que como dato relevante a destacar, hay que decir que Menorca estamos cumpliendo ahora mismo el 30 aniversario de lo que es Menorca como reserva de biosfera. Hay que decir que esto viene debido a todas las políticas y toda la concienciación que ha habido por parte de todas las personas de la isla, diría yo. Estamos hablando de sectores económicos, partidos políticos y otras entidades que han participado activamente en una respuesta y una lucha por proteger nuestro territorio. A partir de aquí, una vez se hubo implementado lo que es la reserva de biosfera, lo que se intentó es estructurar una serie de mecanismos para poder seguir avanzando en ese sentido. A partir de aquí, lo que se redactó en el año 2003 fue un plan territorial insular con el que nos permitía reestructurar y tener conciencia de cómo queríamos tener nuestro territorio. Hay que decir que ahora este plan territorial insular está revisado y está en la fase de aprobación definitiva. Respecto al compromiso de los menorquines con el entorno, como decía, siempre ha sido un afán conjunto, es decir, ha habido un compromiso por parte de toda la sociedad y ese compromiso ha sido el preservar nuestro entorno siendo conscientes de la limitación de nuestro territorio. Estamos hablando que es una isla de 700 kilómetros cuadrados y eso ha tenido muchísima importancia. A partir de aquí, lo que decíamos, teniendo en cuenta esa limitación de territorio, siempre hemos sido muy conscientes de que era necesario preservar nuestros entornos y preservar ese desarrollo urbanístico, siempre teniendo en cuenta estos parámetros territoriales. Y a partir de aquí, es lo que nos surge la creación de ese marco territorial sostenible que se ha implementado en la isla de Menorca. En ese sentido, pues estamos hablando de una Menorca auténtica como fortaleza y como reto y en ese sentido, lo que pretendemos es seguir siendo una isla única en Baleares y también un referente a nivel de todo el mar Mediterráneo y también, por supuesto, del mundo. No tenemos que olvidar que, por ejemplo, Menorca actualmente ostenta la Secretaría Técnica de Isla Reserva de Biosfera, es decir, que por lo tanto participamos activamente en todo lo que estamos hablando de sostenibilidad. A partir de aquí, por supuesto, tenemos muchísimos retos y uno de nuestros grandes retos será poder compatibilizar esta actividad turística, que nosotros somos conscientes de que es necesaria y que consideramos que es un valor que hay que mantener y hay que proteger, pero al mismo tiempo tiene que ser capaz de compaginarse con lo que sería la preservación del territorio y del medioambiente, porque entendemos que sin territorio ni medioambiente no tendríamos turismo. Por lo tanto, siempre contemplamos, por una parte, un turismo de calidad comprometido con lo que sería el territorio y con el medioambiente. ¿A partir de aquí, qué líneas de trabajo estamos haciendo como destino sostenible? Pues uno de nuestros grandes retos es la redistribución del flujo de los visitantes. Estamos hablando de que tenemos un gran pico en temporada alta, especialmente en julio y agosto, y resulta que en temporada baja no tenemos turistas, por así decirlo hablando claro. Por lo tanto, lo que se pretende es, por una parte, rebajar esos picos que tenemos en temporada alta y aumentar el flujo de visitantes durante lo que sería la temporada baja. De esta manera, lo que conseguimos es optimizar estos recursos, evitar que cuando tenemos que en temporada baja esos recursos se puedan llegar a desaparecer o podamos tener problemas, por ejemplo, en el caso del agua, y de esta manera conseguir un equilibrio y una sostenibilidad que es lo que estamos buscando. A partir de aquí, ¿qué hemos intentado? Pues diversificar nuestro producto turístico. Está claro que en la década de los 80, cuando, entre comillas, empezó el boom turístico en la isla de Menorca, el destino principal estaba enfocado en turismo de sol y playa. Nosotros, ya desde esos inicios, quisimos romper un poco esa tendencia, intentando ofrecer otros productos y hemos seguido avanzando en ese sentido. A partir de aquí, este año pasado hemos sido Región Europea de Gastronomía, hemos tenido mandato, a partir de aquí hemos podido poner de relevancia nuestro valor, nuestro patrimonio culinario y al mismo tiempo tener en cuenta todo ese producto local para que todos los visitantes puedan disfrutar de ello. Además, somos aspirantes a Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO con la menor catalayótica. Estamos hablando de que la isla es prácticamente el territorio con mayor densidad de yacimientos prehistóricos por metro cuadrado y eso se está poniendo de relevancia y, desgraciadamente, la guerra de Ucrania nos ha impedido llegar a conseguir este mandato que estamos convencidos de que este año sí será posible. Y, por otra parte, también, dentro de lo que sería la reserva de biosfera, también somos destino Starlight. Es decir, estamos consiguiendo aunar una serie de sinergias que lo que nos permiten es alargar la temporada y bajar esos picos de demanda que tenemos en la temporada alta. Por lo tanto, todo este tipo de acciones están encaminadas a conseguir un turismo diferencial que huya, si bien es importante, al sol y playa, por supuesto, pero que huya un poco de lo que sería ese turismo de sol y playa que otros destinos también nos están ofreciendo. A partir de aquí, se están creando varios tipos de sinergias. Entre ellas, somos destino piloto para proyectos EGTOUR, que se trata de impulsar una serie de experiencias contemplando a productores locales para que los visitantes puedan disfrutar y puedan ver lo que se está haciendo desde este producto local. A partir de aquí, como decía, ¿qué nos define como isla? La sostenibilidad. Estamos hablando de que se trata de uno de estos factores decisivos que hoy en día tan de moda está y que nosotros ya llevamos 30 años implementando y que será muy importante a la hora de la elección de destino. Como decía, Menorca es una de nuestras señas de identidad y nuestras apuestas políticas están englobadas en esa economía circular de que tanto se está hablando ahora mismo y que nosotros ya llevamos muchos años intentando implementar. Ejemplos de sostenibilidad. Pues aquí tenemos varios. Estamos hablando, por ejemplo, del Camí de Caballos. Estamos hablando de que se trata de un camino que en su momento se instauró durante la etapa de la dominación inglesa que circunva toda la isla. Estamos hablando de un camino que nos proporciona la posibilidad de tener un turismo de deporte activo de contacto con la naturaleza. Estamos hablando de que hemos implementado el plan de sostenibilidad turística menor que a cero CO2, implementando una serie de mejoras encuadrada dentro de lo que sería la reserva de biosfera, pero tampoco sin olvidar lo que son las nuevas tecnologías. Estamos hablando de un plan de mejora de urbanizaciones enfocadas, como digo, en la sostenibilidad, en mejoras de recursos hídricos, en iluminación, en eficiencia energética, etcétera, etcétera. Estamos hablando también de la incorporación del mar en una serie de rutas marítimas como turismo azul. Y también llevamos ya más de 15 años trabajando en recuperación de sistemas lunares, que creemos que es tan importante. Estamos hablando de creaciones de carriles bici, servicios de autobuses que proporcionen, en cierta manera, una mayor accesibilidad y al mismo tiempo evitar una saturación de lo que serían las playas o zonas naturales que tanto interés despiertan a nuestros visitantes. Y al mismo tiempo también estamos hablando de la recuperación de nuestro patrimonio. Nosotros consideramos que tenemos un patrimonio, como decía, impresionante ya desde los inicios de la menor catalayótica, pasando por la dominación francesa, inglesa, todos esos legados que nos han dejado nuestros ancestros y que queremos incorporar a ese turismo diferenciado y diferenciador respeto a lo que serían las otras zonas turísticas. A partir de aquí estamos recuperando, por ejemplo, el convento de San Diego y el patio de desayuna. Estamos hablando de una inversión de más de 15 millones de euros en conseguir un espacio que nos sirva. Tenemos allí un centro cultural gastronómico, tenemos un centro donde nos permite hacer eventos. Estamos hablando del lazareto de Mahó. Estamos hablando de que fue en su momento el mayor lazareto que existió a finales del siglo XIX de todo el Mediterráneo. Ese patrimonio que gracias a todo ese esfuerzo colectivo se ha podido conservar y que prácticamente se encuentra igual a como estaba y lo estamos promocionando como lugar de eventos, etc. Como decíamos, yo creo que la sostenibilidad en la isla de Menorca no es un reclamo turístico. Lo tenemos incorporado desde hace mucho tiempo porque nosotros somos perfectamente conscientes de nuestras limitaciones de nuestro territorio. Por lo tanto, a partir de aquí siempre se ha trabajado en ese sentido y como decía, si bien el turismo es una parte fundamental de nuestro... Es que como me ha dicho, el pre estaba quitándolo, pero... Bueno, cierro. Bueno, voy a cerrar. Bueno, como decía, nosotros estamos muy concienciados con la sostenibilidad y hace muchos años esta palabra para nosotros no es ningún invento, sino es una realidad y la tenemos implementada desde hace muchísimos años y animar a todos a visitar nuestra maravillosa isla y a contemplar de primera mano toda esta sostenibilidad y todo lo que se está haciendo en este ámbito. Muchísimas gracias. 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 Gracias.